¡Hola! Queremos que conozcas, identifiques el número de afilación que te representa y número de grupo al que perteneces. Esto te ayudará a ubicarte en nuestra asamblea de adjudicación. ¿Dónde los puedes encontrar? En nuestra página web, ingresando a Zona Clientes, podrás conocer el número de participación y grupo al que perteneces. También esta información la podrás encontrar a través de nuestra app, al inicio en la parte inferior de tu pantalla o aparecerá en la referencia de pago de tu factura. Ten en cuenta que los cuatro primeros dígitos hacen referencia a tu número de grupo y los siguientes tres al número de afilación. Existen diferentes grupos como por ejemplo el 2010, 4000, 4073, 6205, 7000, entre otros, los cuales están conformados por características homogéneas como el valor del plan, plazo y cuotas a pagar para asegurar el correcto funcionamiento de las tesorerías de cada grupo. Estamos para brindarte la información que necesitas y facilitarte el camino hacia tus sueños.